Hola, mi nombre es Mariana Pacheri, soy la arquitecta del espacio número 40. Bueno, nosotras, en realidad somos tres, somos dos arquitectas, una diseñadora, la idea era generar un living argentino, por eso trabajamos en el tema de los colores, los tonos, la madera natural, las lanas, los cueros, las pieles también. Y bueno, también nosotros lo que sí hicimos es trabajar con una biblioteca y sí, haciendo un hincapié en todo lo que es el tema de poder reciclar ciertos materiales. Nosotros en este caso trabajamos con el descafe de una fábrica de cubiertos y lo utilizamos como un revestimiento. También utilizamos las lámparas que son hechas de cartón y queriendo mostrar un poco que se puede trabajar con algunos materiales que no siempre son materiales de construcción, sino materiales que en estos momentos pueden ser un descarte de fábrica.